Pertenezco a la cooperativa Manantial de Virtudes de la comunidad del Regadillo Yalí. Tengo dos manzanas de café. Trabajo actualmente con el proyecto Manzana y Media. Manzana y Media es un poco diversificada. En ella tengo cultivo de repollo, algunos palos de naranja, café, banano, solamente. Ya que a través del Procajica he tenido capacitaciones por medio de la cooperativa Manantial de Virtudes. Nos han apoyado con el fertilizante. He reforzado un poquito los conocimientos que mi papi me ha transmitido. Y para qué ha sido un gran avance. Antes, como tenía bastante problema con lo que es el asunto de la sombra, sacaba 40 quintales. Este año, si Dios quiere, yo espero 100 quintales. Tenía mucho conocimiento de lo que es el café. El día de hoy, bueno, yo me crecí, ¿verdad? Siempre, tanto en la agricultura como en las cosas de la casa, estudiaba. Y yo siempre me he sentido y me siento empoderada de lo que es el cultivo del café, o sea, de la agricultura. Pero más, más sobre el café, porque esta es una zona cafetalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!